Caminante no hay camino, se hace camino en andar. Estamos aquí reunidos en Quito, este lunes 23 de mayo de 2022, los miembros de la Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. ¿Por qué estamos pidiendo este miércoles 25 de mayo, a las 9 de la mañana en el CNE de la 6 de diciembre, los formularios para que se vayan ambos a su casa? Porque prometieron, juraron y nos mitieron. Bueno, nos prometieron 2 millones de empleos. Ok, nos van a decir que en un solo año no se pueden conseguir todos, pero al menos 500 mil empleos ya tenían que haber entregado al presidente Lazo. Y el tema es que, lejos de eso, usted está dejando en la calle a miles y miles de padres de familia, médicos, enfermeros, obreros, campesinos, que están aquí presentes, formando parte de esta Coordinadora que nace del pueblo. Así es que hay un montón de razones. Más de 75 incumplimientos en 87 páginas de este documento. Y por esa razón están aquí personas que vienen de muy abajo para protestar contra su gobierno, porque si le permitimos que usted siga cumpliendo su mandato, destruye totalmente el Ecuador. Marielita. Las enfermeras del Ecuador estaremos presentes el 25 de mayo. Derecho a la salud, derecho a la estabilidad laboral, por derecho y por justicia, nosotros vamos a estar el 25 de mayo presentes. Porque no solamente vulneraron los derechos del personal de salud, también están vulnerando los derechos de nuestros pacientes, que son a los que nos debemos. Por eso este miércoles el personal de salud dice presente. Acción Jurídica Popular se suma a esta revocatoria del mandato Lazo Borrero. ¿Por qué? Porque el Ecuador necesita justicia transparente, apegada en derecho. Basta las persecuciones políticas, basta de una justicia corrupta, de una justicia prostituida. Por eso también nos sumamos el 25. ¡Fuera Lazo, fuera! ¡Fuera Lazo, fuera!